Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. Su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Primera de Crónicas, capítulo 17. Para que no tengamos que leer todo el contexto, aquí está hablando cuando David se propuso edificar templo a Jehová. ¿Recuerdan ustedes que él dijo, yo estoy viviendo en una casa de cedro y Jehová está morando en una tienda y eso no está bien? Y quiso honrar a su Dios. Pero Dios le mandó al profeta Natán después y le dijo, tú eres un varón de sangre y tú no eres la persona que va a edificarme ese templo, sino tu hijo. Pero Dios aprovechó y le dijo, tú, tu propósito es hacerme casa y honrarme, pero yo te voy a hacer casa a ti. Y le anuncia el pacto, lo que se llama las promesas fieles a David. Que es que de él nacerá un heredero que será el Mesías y que reinará en Israel y en las naciones para siempre. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes vean aquí conmigo, versículo 15 para que entendamos. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el Rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿Quién soy yo y cuál es mi casa? Para que me, me hayas traído hasta este lugar. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Y me dice aquí, y me has mirado como a un hombre excelente. Oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo más tú conoces a tu siervo? Esto es lo que sucede cuando Dios le da su favor a un hombre. Cuando Dios nos mira a través de los ojos de la gracia, nos ve excelentes, nos ve excelsos. Y eso hizo con David. Lo vio de esa manera. Hay un refrán en mi pueblo que dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. Y nosotros no somos graciosos, pero a Dios le hemos caído en gracia. La gracia se manifestó para con nosotros en Cristo Jesús. De su gracia, o sea, de la gracia de Jesús hemos tomado todos, gracia sobre gracia. La gracia de Dios ha abundado para con nosotros. Saben ustedes por qué Dios nos ve excelsos, nos ve excelentes, aunque Él conoce a su siervo. Me gusta ir a esa vida. Aunque tú conoces a tu siervo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que tú conociendo a tu siervo? Todavía tú lo consideras a la medida de un hombre excelso. ¿Acaso es poca cosa que tú me has traído hasta aquí? Y como si eso fuese poco, estás anunciando las cosas que tú, las misericordias fieles que tú harás con tu siervo en un futuro lejano. ¿Quién es David para que tú lo trates así, con tanta deferencia, con tanto amor? ¿O acaso no te ha fallado David muchas veces? ¿No cometió David un adulterio que hizo que los enemigos blasfemen tu nombre? No hizo David un censo terrible ahí, murieron 70 mil del pueblo. Sin contar lo mismo que tú dices, que yo soy un varón de sangre. Tú conoces a tu siervo. A mí me asombra que tú estés tratando así a David, ya que tú conoces a tu siervo. ¿Qué diferencia hay entre Saúl y yo? A él lo cortaste. A mí me está diciendo, no haré como hice con el que tú antes que tú. ¿Quién es David? ¿Quién es David? A Saúl le falló una vez, dos veces, lo cortó. David falló un montón de veces y no lo cortó. Y dijo de sus hijos, yo sé que me van a fallar y cuando me fallen los voy a castigar con vara. Pero no apartaré de ellos mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Eso se llama gracia. Día conmigo gracia. ¿Por qué a mí? ¿Qué decía Pablo? Pablo decía. Una cosa es digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Y Pablo no estaba aquí haciéndose el humilde. Pablo no era religioso. Era un hombre del espíritu. Y cuando él dijo en la lista de los pecadores. Yo soy el peor. No estaba exagerando. No estaba aparentando humildad. Si no diciendo cómo él se sentía delante de Dios. Él dice. Yo no era. Yo no soy digno. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Porque yo persiguía a la iglesia de Cristo. Yo era un blasfemo. Yo metía a las cárceles. A muchos de los santos. Yo perseguí este camino. Yo hice blasfemar. A usando las torturas. A muchos de los santos. Así que Dios convirtió. El enemigo que se ofrece voluntariamente. A destruir el camino de Cristo. El enemigo más feroz del cristianismo. Saulo de Tarso. Que voluntariamente dijo. De mi carta. Autoríseme matarlos. Y los acabaré a todos. A este lo tenía reservado. Para darle la mayor medida de gracia. Que a todos los hombres. Amén. Esas son las sorpresas de la gracia. Por eso Pablo decía. Que Dios me eligió a mí. Para mostrar. Para ponerme a mí de primero. El primero de los pecadores. Se convierte. En el más. Honrado. En el más gracioso. Porque gracioso es aquel. A quien Dios le da más gracia. Y a mí me hizo más gracioso. Que a los demás apóstoles. Ellos tuvieron con él. Tres años y medio. Y yo maté a muchos de los cristianos. Y dice Pablo. Y lo hizo. Para mostrar. Para hacer de mí. El primero. En todas sus clemencias. Del primero. Que se compadeció. ¿Por qué? Porque Pablo iba a ser. El apóstol de los gentiles. Y los gentiles. Eran considerados. Por los judíos. No perros. Pero tampoco gente. Y como para los judíos. Un gentil. No valía nada. Y Pablo iba a ser. El apóstol de los gentiles. Para que los gentiles. Acomplejados. No dijeran. Como dicen los eunucos. En el libro de Isaías. Que dice Dios. A los eunucos. Y a los extranjeros. No digan. Que yo soy un árbol seco. Pero. Porque aquí dice Jehová. Los trataré mejor. Que los hijos. E hijas. Le daré nombre. Sus sacrificios. Y sus ofrendas. Serán aceptos. Delante de mí. Porque mi casa. Casa de oración. Será llamada. Por todos los pueblos. Y Dios. Abrió. Como José. Los alfolíes. Para que todas las naciones. Vengan a comer. Del Dios de la gracia. Amén. Y como Dios. Tomó. A Pablo. Lo puso. Como el primero. Que alcanzó misericordia. En extremo. Porque Dios. Moviliza. Una medida. De gracia. Proporcionalmente. Al espacio. De tu caída. Te lo voy a explicar. Si tú. En tu pecado. Y en tu caída. Descendiste. Veinte mil leguas. Submarinas. Como dice la Biblia. Que le echa los pecados. A lo profundo del mar. Está bollando. Allá abajo. Y dice Dios. Veinte mil leguas. Submarinas. Se necesitan. Treinta mil leguas. De gracia. Para alcanzarlo. De dejar un poquito más. Porque si acaso. Se hunde. De tamaño. El cordón. Que Dios. Extendió. Con cuerdas humanas. Te traje. Con cuerdas de amor. Eso no estaba. En lo que iba a decir. Al principio. Pero el espíritu. Está aquí. Dirigiendo. Y dice Pablo. Ningún pecador. Llegó a un abismo. Más lejos. Que yo. Y cuando yo vi. La cuerda. Que él me extendió. Para alcanzar. Me di cuenta. Que excedía. A la de los demás pecadores. Amén. Pídele a Dios siempre. Que te vea a través de Jesucristo. Amén. Porque si Dios te vea a través de Jesucristo. Te va a ver conforme a la medida del varón perfecto. Conforme a la medida de la gracia. Él te mirará un hombre perfecto. Tú no eres perfecto. Pero él te ve. En Cristo. Como que tú lo eres. Un hombre excelso. Un hombre. Un hombre. A las medidas. De un hombre excelente. Dame las medidas de Cristo. Y te diré como Dios te ve. En Cristo Jesús. Y eso que Dios conoce a sus siervos. Eso es lo que me maravilla. Que conociendo lo que soy. Me esté midiendo. Como me está midiendo. Una vez yo le pedí a Dios. Que me ayudara a ilustrar. Al pueblo. En la enseñanza de la gracia. Me enseñara. Como ilustrar. Para que la gente sepa. Lo que es cuando Dios. Nos ve en Cristo. Como dice ahí. Nos vea. De acuerdo a la medida. De un hombre perfecto. De un hombre excelente. De un hombre excelso. Y Dios. Me dio esta ilustración. Sucede que en un momento de la eternidad. El padre. Se quejaba delante del hijo. Dios el padre. Se quejaba delante del hijo. Y le decía. Sabes que hijo. Cuando yo veo al hombre. O sea los hombres. A nosotros. Hay un conflicto dentro de mí. Porque. De acuerdo a mi amor. Y a mi misericordia. Yo quiero acercarme a ellos. Tener una relación. Y. 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 Prodigarles. Todo lo que yo tengo y soy. Pero cuando yo veo su estado. Su condición. Entonces. De mi sale la justicia. Y quiero acabarlos. Porque pecado es. Muerte. Y. Y sabes. No puedo verlos. Cuando lo veo. Me da una repugnancia. Cuando veo. El pecado. Porque yo soy el santo. Y él escuchaba al padre. Oh si yo pudiera resolver este problema. Al padre. Y un día. Escuchó al padre. Hablar. Del plan de salvación. Buscando a alguien. Que pudiera ocupar el lugar del hombre. Que calificara. Tal pontífice nos convenía. Santo. Inocente. Justo. Apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Dios buscó a todos los querubines. Y entre los querubines. No había uno que fuese digno. Buscó entre los serafines. Entre los ángeles. Y nadie en el cielo calificaba. Solamente había uno. Que era igual a la ley. A la justicia. A la santidad de Dios. Que era el único que podía. Pagar la deuda del hombre. Y expiar sus pecados. El perfecto Jesús. Entonces Jesús bajó a latear. En el lugar de nosotros. Y ocupó nuestro lugar. Nosotros teníamos que vivir una vida perfecta. Sin pecar nunca. Ni siquiera en un pensamiento. Para poder ser justificados y salvados. Nadie lo podía hacer. Jesús vivió. Dice la vida que fue tentado en todo. Pero sin pecado. Fue un cordero sin manchis. En contaminación. Nunca pecó. Nunca. Ni siquiera en un pensamiento. Le dio a Dios. Le dio a Dios. Una vida sin pecado. Nosotros teníamos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él. Ocupó nuestro lugar. Y murió por nosotros. Su vida tenía que ser perfecta. Porque la ley decía. Que el cordero tenía que ser sin mancha. Para poder calificar. Y poder derramar su sangre. Su vida. La vida estaba en la sangre. Para poder expiarme otros pecados. Por eso. Su vida es importante en la redención. Porque tenía que ser sin pecado. Y luego. Con su muerte pagó el castigo de nuestra paz. Así que Jesús nos salvó con su vida sin pecado. Oiga. Su vida sin pecado. Y su muerte perfecta. Eso se llama la justicia de Cristo. La justicia de Cristo son sus méritos. Su vida y su muerte. Y Dios un día me lo ilustró de esta manera. Este lado del lente. Es su vida. 33 años sin pecar. Nunca. Ni siquiera en un pensamiento. Este lado es su muerte expiatoria. Su vida y su muerte. Sus méritos. Su justicia. Cuando Jesús resucita. Llega al cielo. Pero contento. Y las puertas. Eternas se abren para Él. Y los ángeles lo reciben. Como un victorioso. Presenta Dios. Su sacrificio. Y el Padre. Contento. Satisfecho. Con la obra redentora de Jesús. Le dice. Siéntate a mi diestra. Porque todo lo hiciste perfecto. Cuando el Hijo se sienta. Le dice. Padre. ¿Te acuerdas que tú. Cuando yo estaba aquí. Antes de bajar a la tierra. Tú me decías. Que tú no podías ver al hombre. Porque cuando tú lo veías. Tú querías destruirlo. Porque ellos. Ellos son pecadores. Y el pecado te ofende. El pecado. El pecado. Golpea tu santidad. ¿Te acuerdas? Que tú decías. Yo lo quiero ver bien. Pero no puedo. Es su condición. Su estado. No lo permite. Pues yo allá abajo. Construí unos. Unas gafas. Unos espejuelos. Y yo te los traje como regalo. Para que tú lo veas. Ahora. A través de mí. Esta es mi vida. Y esta es mi muerte. Póntelos. Póntelos dos lentes. A ver como. Tú los ve ahora. Dice Dios. Váme acá. ¡Ah! ¡Hijo! ¡Qué lindos se ven a través de ti! ¡Qué perfectos! ¡Qué excelentes! ¡Qué excelsos! Me los voy a dejar puestos para siempre. Para verlos a través de ti. Dice Dios. Tú eres perfecto mi hija. Yo perfecto. Ay Señor. ¿Qué está diciendo? Tú conoces a tu sierva. Sí. Pero yo te veo a través del amado. Te veo a través de su vida y de su muerte. Te veo tan hermosa. Tan perfecta. Como que lo alcanzaste. Pero cuando se presentó delante de él. El fariseo. Señor yo te doy gracias. Porque yo no soy como los demás hombres. Yo no soy adultero. Yo no soy ladrón. Yo diezmo. De todo lo que poseo. Yo no soy como muchos. Mirando al publicano. Si el padre tiene los espejuelos puestos. ¿Cómo? Ah tú quieres que yo te vea de acuerdo a lo que tú eres. Te vomitaré de mi boca. Eso es lo que sucede cuando tú vas a Dios creyéndote bueno. Ay Señor. Tengo cuarenta años sirviéndote. Nunca he faltado a un servicio. Por causa tuya mi esposo me abandonó. Mis hijos me dejaron. Los amigos tú me quieres. Cuando por ti he sufrido Señor. Y así tú me pasas. Y no me bendices. Y no oyes mi oración Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando tú oras así tú le estás diciendo a Dios. Mírame de acuerdo a lo que yo soy. Pero cuando tú dices. Como el publicano. Ay Señor. Tú sabes quién es tu sierva. Ay tu siervo. Sé propicio a mí que soy pecador. El pecado me coincidió mi madre. Queriendo hacer el bien no puedo. Hay una ley que me lleva a cautivo. Dice Dios. Ay hijo mío. Pero yo no te veo así hijo mío. Yo te veo perfecto en Cristo Jesús. Yo quiero decirte iglesia. Que ahora en la dispensación de la gracia. Tú determinas por la fe. Como tú quieres que Dios te vea. ¿Quieres tú ser la llave de tu justicia? ¿Quieres tú presentar a Dios tus trapos de inmundicia? Para tratar de persuadir y convencer a Dios. Dios sabe quién es su siervo. Dios sabe quién es su sierva. Pero gracias por la gracia. Porque no nos ve de acuerdo a como somos. Si no nos ve a través de Jesús. Aleluya. Por eso Pablo dice. Que los predicadores del evangelio. Debiéramos de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Yo fácilmente me doy cuenta si alguien entiende la gracia. Por ahí hay personas hablando de creciendo en gracia. Pero no están en gracia. Están en desgracia. Hay dos maneras de caer en desgracia. Cuando usted. Cuando usted menosprecia la gracia. Como los gálatas. Que se fueron a ser justificados por la ley. Y de la gracia habéis caído. Los que por la ley os justificáis. Hay otra forma de caer de la gracia. Y es cuando usted. Usted. Toma la gracia como un tropezadero. Para darle libertad a su carne. Porque ahí usted no está interpretando bien la gracia. Porque la gracia no fue. Para darle licencia para pecar. Si usted va al Calvario. Y ve cuánto Dios aborrece el pecado. Que ni a uno su propio hijo lo perdonó. Entre los políticos. Cuando alguien falla. Dicen. Borrón y cuenta nueva. Y si se robó 40 millones. Lo sigue teniendo en el banco. Y hasta vuelve a ser presidente. Borrón y cuenta nueva. Y el tipo sigue robando. Y con el dinero que se robó en el banco. Pero así no sucede con Dios. Él te perdonó. Porque alguien pagó tu deuda. Pero él no guardó tu deuda. Él no olvidó tu deuda. Él se la puso un cordero inocente. Él saldó tu cuenta. Tú no debes nada. Pero no fue porque no se pagó la deuda. Sino porque alguien la pagó por ti. La salvación. A ti no te costó nada. Pero a Dios le costó a su hijo. Esa es la gracia cuando se cae en desgracia. Cuando una persona usa la gracia para pecar. Para ofender a Dios. Para andar en liberalismo. En desenfreno para la carne. No entiende la gracia. Dios no rebajó sus estándares de santidad. De verdad y de justicia. Para salvarnos. Todo lo contrario. Los cumplió. Los exigió. Cristo vino a satisfacer la ley. Para que un Dios complacido. Te declarara hoy inocente. Por la sangre de Jesucristo. Dios te salva de tus pecados. Pero no en tus pecados. ¿Te entendiste? Cristo me salvó. Ya todo está hecho. ¿Para qué hacer más nada? Eso fue. Esa fue la actitud de Pablo. El Pablo. Que decía yo. Todo lo sufro por amor. A los recogidos de Dios. De ninguna cosa hago caso. A los judíos. Ni a los judíos. Para ganar a los judíos. Decía Pablo. Yo renuncio a mi libertad. Si comer carne es ocasión. Yo no como carne. Para no ofender a mi hermano. Ese Pablo que renuncia. A las cosas lícitas. Para no ser de tropiezo. Para los demás. Por amor a Cristo. Decía Pablo. La gracia no lo hace tropezar. La gracia te hace sentir más deudor. El efecto de la gracia. Que te hace sentir más deudor. Si yo era pecador. Y me amó. Y pagó el inocente por mí. Porque yo no podía saldar mi cuenta. Él la saldó por mí. Y yo tenía que ser sacrificado. Y lo sacrificó por mí. Y yo no podía vivir perfectamente. Pero él lo logró en 33 años. Ahora voy yo a seguir pecando. Cuando tanto le costó librarme del maldito pecado. En no entender. Muéstrame un hombre. Que ha entendido la gracia. Y te mostraré un hombre humilde. Sujeto. Deseoso de agradar a Dios. Diligente. Esforzado. Que se sabe humillar. Que reconoce. Que se lo debe todo a la gracia. Y que va a vivir pegado de Dios. Con las cuerdas del amor. Como el perrito sigue al amo. Ahora. Yo quiero compartir contigo un versículo. Y ese versículo nos va a llevar a lo que a mí más me ministra este mensaje. Y es Proverbios 16.7. Búscalo conmigo. Proverbios 16.7. Este versículo nos puede ayudar en espíritu a entender lo que para mí es el clímax de este mensaje. Que es lo que más me ministro. Para mí es el rema mismo de este mensaje. Ponle tu atención ahora porque ahora llegó. Llegó el clímax. Ustedes saben que mi predicación siempre en lo último es que está la sustancia. Todo. Señor me enseñó ahí preparando para hacer entender. Al final. Entendemos. Y nos llevamos la bendición. Dice aquí. Proverbios 16.7. Atención aquí. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos. Hace estar en paz con él. Este versículo dice mucho. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos. Aún a sus enemigos. Haz estar en paz con él. Aquí me dice que cuando un hombre le cae en gracia a Dios. Cuando los caminos de un hombre son agradables. A los ojos de Jehová. A los ojos de Jehová le concede todo. Aún la paz. Hermanos. Tener paz con los enemigos no es fácil. Porque tener paz con los enemigos no depende de usted. La mayoría de las veces. Depende de la actitud del enemigo hacia usted. ¿Cuántas veces vamos y rogamos? Pedimos perdón. Hacemos todo. Y la gente sigue hostil hacia nosotros. Por eso dice Pablo. Mientras dependa de vosotros. Tener paz con todos los hombres. A veces lo hacemos todo y no tenemos paz. Pero si agradamos a Dios. Él nos consigue la paz. Él hace la paz. Él es el ador de la paz. Él nos entrega a los enemigos. Hasta vienen a pedirnos perdón. Hasta nos mandan la cartita de. Vamos a llegar a un tratado. Un acuerdito. Yo quiero decirte. Que David. Los caminos de David. Agradaron a Dios. Porque David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en todo quería agradar a Dios. En el caso de David. Era un pecador. Cometió un montón de errores. Pero cada vez que lo cometía. Se sabía humillar. Recuerden ustedes que predicamos un sermón. Acerca de. Que si un día usted decide ser pecador. Sea lo como David. Nunca sea pecador. Pero los pecadores como David. Alcanzan misericordia. Porque se saben humillar delante de Dios. Y saben confesar sus pecados. Y quieren agradar a Dios. Y cuando ellos habitan. Cuando ellos también se acuerdan de Jehová. La mayoría de la gente se acuerda de Jehová cuando está mal. Para que me ayude. Pero David no. David tenía una casa de cedro. Hoy sería una mansión en Florida. Pero cuando vio la casa de Jehová. Una tiendita. Dijo no. Como yo siendo un hombre estoy bien. Y donde se adora mi Dios. Es una tienda. No una carpa. Por favor. Ese hombre quería agradar a Dios. Ese hombre. David. Le quería hacer casa a Dios. Ese hombre. Cuando Dios entregó a todas estas naciones. En sus manos. Dice la Biblia. Dice mi Biblia. Que David tomó las riquezas de las naciones. Y se las dedicó a Jehová. Yo estuve viendo unas cifras ahí hermanos. Son que se yo. Cuántos billones de dólares. En cálculo que se han hecho. Que David le dio a Dios. Billones y billones de dólares. Porque todas las riquezas de las naciones. Se las dio a Jehová. Él se corraba de Jehová cuando estaba bien. Cuando él vio que iban a traer el arca de Jehová. Y vio a los sacerdotes que iban llevando el arca. Y dice yo aquí el rey. Que vestió de lino fino. Con corra que corra que lino fino. Déjenme ahí un efot. Y eso vamos a hacer. Un efot para el rey. Si tráeme el efot. Que ahora soy un sacerdote. Yo bajo del trono. Allá para. Para porque el único digno de alabanza. Es el rey de reyes. Y comenzó a danza. Ese hombre quería agradar a Dios. Ese hombre. Aceptaba de Dios todo. Hasta el castigo. Cuando vino aquel descendiente de la casa de Saúl. Cuando Absalón se rebeló contra él. Y levantando el polvo. Comenzó a injuriarlo. Y a ofenderlo. Y le dijo tú mira lo que Jehová te ha hecho. Porque tú surpaste la casa de mi. El trono de mi. La corona de mi padre. Y comenzó a maldecir al rey. Y vino a avisar el hijo de Sarvi. Le quería abar la cabeza. Este perro muerto. ¿Quién es para estar ofendiendo a mi señor el rey? Y David te dijo ey detente. No le pongas la mano. Porque si Jehová lo ha elegido a él en esta ocasión. Para maldecirme. Bendito sea Jehová. Déjalo que me maldiga. Aún las maldiciones. Las recibía si venían de parte de Dios. Ese tenía el corazón del padre. Ese entendió. Cuyo espíritu. En cuyo espíritu no hay engaño. Dice el Salmo 32. Ese entendió la gracia. Entre más me da más le quiero dar. Entre más me perdona más lo amo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún a los enemigos. Hace estar en paz con él. Estas son las dos cosas. Que más me ministran a mí. Y es el espíritu de este mensaje. Sucede que David. Vio a Bexabe bañándose. La tomó como esposa. Le mató al esposo. Y vino el castigo de Jehová. Porque se lo dio el castigo. Ahora. Miren esto. Yo tengo los textos aquí. Pero no los voy a cansar con textos. Jehová le dice. Un hijo tuyo. Llamado Salomón. Porque como tú eres un varón de guerra. Salomón. Significa. Paz. Shalom. Shalomón. Paz. Hombre de paz. Un hijo tuyo. Va a ser heredero del trono. Y ahí. Las promesas. Las promesas. Que le hizo David. Era de un hijo. Heredero. Que iba. A través de quien iba a perpetuar el reino. Saben ustedes. De quien era hijo. Ese heredero. De la mujer del pecado. This is my God. A los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Esto no es. Hagamos males. Para que nos vengan bienes. Porque estamos en la gracia. No. Es que cuando en ti no hay engaño. Y tu arrepentimiento es genuino y sincero. Y Dios sabe que tú no vas a tropezar en la gracia. Porque tú la vas a interpretar bien. Y que la gracia te salva. Y te corrige. Y te estimula a ser más santo. Y agradar más a Dios. Y no andas tratando de aprovecharte de la gracia. Para sacar provecho de los bienes de Dios. Cuando tus caminos son. Agradables a Dios. Como David sabe interpretar el trato de Dios con él. Jehová dice. Voy a tomar tus vergüenzas. Y tus derrotas. Y las voy a convertir en honra. Voy a recoger tus harapos. Los voy a lavar. En la sangre del cordero. Y te lo voy a convertir en lino fino. Yo le digo una cosa. Si yo hubiese sido el que trata con David. Yo el heredero no se lo voy a de Bexabé. Yo se lo voy a David a él. Una mujer sabia. Entendida. Prudente. Y usted hubiera hecho lo mismo. Como hizo Samuel cuando fue a la casa de Lee. Que vio a aquel fuerte y grande. Delante de Jehová está sungido. Porque nosotros nos guiamos por la apariencia. Pero cuando Jehová quiere manifestar gracia a un hombre. Dice. Como él sabe interpretar la gracia. Y la gracia a él. Lo hace más semejante a mí. En vez de otra cosa. Le voy a dar más gracia. Para que se haga más cerca de mí. Le doy más gracia. Entonces. ¿Saben ustedes que hace Dios aquí? Ay tremendo. Que cuando va a hacer el pacto con David. Y le va a dar el hijo. Que va a ser el padre del Mesías. Y el que va a perpetuar el reino de Israel. Se lo hace nacer de la mujer del pecado. De tal manera que cuando. Uno de los hijos de David. Adonía sería usurpar el trono. Natán fue. Y le dijo. Acuérdate que David dijo que era tu hijo. Le dijo a Bexabé. Así que mete de donde David. Y fue allá y tocó. Y le dijo. Acuérdate que Jehová habló que es Salomón. Y que tú me juraste que era Salomón. Así verdad. Te lo dijo. Y llamó a Sadoc. Y llamó a los sacerdotes. Únjame a Salomón. Móntemelo en el burro. En el asna. Para que todos sepan. Que él es el que me va a sustituir en el trono. Recuerden ustedes el sermón de Ichi. Mi amado Ichi. Que dice en el mismo lugar. Donde tú me ofendiste. En ese mismo lugar. Yo te voy a dar la bendición. Y te voy a restaurar. Pues ahí donde David. Golpeó el corazón de Dios. Ahí le manifestó su gracia. Para que tú veas que el amor no guarda rencor. Para que tú veas que en el amor no hay venganza. Nosotros perdonamos. Pero decimos. Pero se merece un castiguito. Vamos a golpearlo. Vamos a acabar con lo malo que hizo. Dice no. Le voy a demostrar. Que mi amor no guarda rencor. Y con esa misma que cayó. Le voy a dar el heredero de las promesas fieles. Y de ahí van a ser el Mesías. Tal pensamiento es demasiado grande para mí. Bendito eres tú Adonai Dios de Israel. Cuán incomprensible todos tus juicios. E inescrutable tus caminos. Quién entenderá la mente de Dios. Y quién podrá ser su consejero. Bástate la gracia de Dios. Segundo pecado de David. David cometió dos grandes pecados. Muchos pecados. Pero dos grandotes. Ese. Y el otro fue cuando hizo el censo. Jehová se enojó. Y lo puso a elegir. Hay tres géneros de castigos. Tanto tiempo los enemigos están a vencer. Tanto tiempo de plaga. O tres días castigándote yo. Dice. Dice el hombre que conoce la gracia. Caer en la mano de mis enemigos por un año. Acaban conmigo. Yo conozco la misericordia. Yo conozco la gracia de él. Porque constantemente me la da. Déjame caer en el Dios. Que yo le he caído en gracia. Que siendo yo lo que soy. Me mire excelente sin serlo. Es mejor caer en tu mano. Porque tú tienes misericordia. Y no se equivocó David. Porque vino el ángel de Jehová. Y ya había matado 70 mil personas. Cuando de momento David. Vio el ángel de Jehová. Y Ornán. Lo vio también. Allá en su era. Estaba el ángel de Jehová con la espada. Y dice la palabra. Que el ángel. Ahí iba a destruir a Jerusalén. Y cuando ya la iba a destruir. Jehová le dijo. Detente. Porque hay un hombre. Que ha confiado en mi misericordia. Y no lo voy a dejar chasqueado. Porque no serán chasqueados. Aquellos que en él confían. Aleluya. Orra. Yo te digo una cosa. Mientras tú dependas de la gracia. Y le debas toda la gracia de Dios. Jehová no te va a fallar. Y cuando la espada de la destrucción. Venga sobre tu casa. Jehová va a decir. Alán es detente. Porque ahí hay dintel. En ese dintel. Hay sangre de cordero. Y donde hay sangre. Hay remisión. Y hay perdón. Y hay gracia. El profeta le dice a David. Corre donde está el ángel de Jehová. Acabando y hace un sacrificio. Y él corre. Y va allá donde este hombre. Donde estaba. Donde estaba el ángel de Jehová. Con la espada. Y cuando llega allí. Le dice. Ornán jebuceo. Ornán. Le dice. Tome re lo que quiera. Yo le busco el sacrificio. Le busco la leña. Yo te regalo la era. O sea el campo ese. Dice no. Jamás le daré a Jehová. Un holocauste que no me cueste. Yo no voy a sacrificar. Con sacrificios de otros. A veces alabamos con la inspiración del otro. Yo le daré mi propia ofrenda. Mi propio Dios. Porque yo le amo. Yo no salmeo. Cuando salmean. Yo no brinco cuando brincan. Yo brinco como David. Porque Jehová me ha honrado. Porque rechazó a Saúl. Para hacerme rey. Y yo voy a responder a esa honra. Y no callaré las obras de Jehová. Y saben ustedes. Allí presentó su holocausto a Jehová. Y el Dios. En quien David confió. Paró la mortandad. Saben ustedes una cosa. Segundo pecado. En ese mismo lugar. Donde estaba el ángel acabando con medio mundo. Y donde David. Se humilló delante de Dios. Y pidió perdón. Y le dijo. Me gusta David. Porque nosotros cuando cometemos un error. Decimos. No porque. Fue que me provocaron. Fue que me sedujo. Fue que tantas cosas. Y comenzamos a culpar a los demás. Y después por eso. Fue que yo fallé. David dijo. David dijo lo contrario. ¿Acaso no fue un solo hombre que pecó? ¿Yo? ¿Por qué tú estás acabando con las ovejas? Así dicen los pastores. Los pastores no convienzan. Esta congregación no sirve. Dice. Un solo hombre ha pecado aquí. Porque el aire contra todos. Y admite su culpa. Bienaventurado del hombre. A quien Jehová perdona su iniquidad. Porque en su espíritu no hay engaño. David decía. Mientras yo guardé mi pecado. Y no lo confesé. ¿Cuántos saben que el pecado no confesado? Produce. Envejecimiento de los huesos. Y los huesos me hablan de las entrañas. Porque los huesos. En los huesos están los tuétanos. Y si ustedes saben algo de medicina. Donde se siente más el dolor allá. Es allá en los tuétanos. Allá. En lo profundo del hueso. Allá aquí. Me duelen hasta los huesos. Cuando usted se cree bueno. O le gusta seguir en pecado. Usted lo guarda. Y se cae. Todo está bien. Y le tira hoy un lienzo. Y mañana un manto. Y después una frisa. Y lo mete en el clóset. Y por debajo. Y un día Dios. Quiere ir a mirar el anatema. Y a sacarlo de la tienda. ¿Y qué problema se mete usted? Dios no quiere ir a sacar tu anatema. Dios quiere perdonar tu anatema. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y librarnos de toda maldad. Eso es gracia. Perdonarte y tratarte como si tú eres justo. Porque te ve en el justo Jesús. Hay que tener un buen espíritu. Para uno sentirse. Yo sé lo que soy. No merezco nada. Pero Él me quiere perdonar. No lo voy a tratar de engañar. Porque me quiere restaurar. Él me quiere ver. Como excelente. Porque me quiere ver en las medidas de Jesús. Si tú quieres caminar. Sin carga. Sin huesos envejecidos. Sin malestares internos. Culpabilidad. Y todas esas cosas. Deja que la gracia te alcance. Saben ustedes cuando David alcanzó gracia. Cuando confesó. Yo soy pecador. Contra ti. Contra ti solo. El pecado echó lo malo delante de tus ojos. Yo les dije que David cometió dos pecados grandes. Y en ambos se humilló delante de Dios. Y alcanzó misericordia. Por eso lo está contando para beneficio de nosotros. Y dice Dios. Y dice Dios. Esa actitud de David. De confiar en mi misericordia. De aceptar que solo Él había pecado. Y no al pueblo. Ese espíritu en el cual no hay engaño. Este puede recibir mi gracia. Porque la sabe interpretar. Y le va a hacer bien. En vez de hacerle mal. La gracia es para librarte del pecado. No para darte licencia para pecar. Es para Dios mostrarte tu misericordia. Como Jesús le dijo. Te doy la gracia. Te perdono. Vete y no peques más. En ese mismo lugar. Donde el angre estaba acabando con medio mundo. Y mató 70 mil personas. Y donde David hizo el sacrificio. Le concede. Poner el templo. Ustedes saben lo que Moisés habló del lugar de la morada. Dijo cuando Jehová los introduzca en la tierra. No hagan sacrificios en ningún otro lugar. Sino en el lugar que él eligiera. Para poner su santo nombre. Y su santa morada. Y todo el mundo decía. En Silo no es en Silo. El arca se va para acá. No es aquí. Se va para acá el arca. No es aquí. Y tú vengabas. Y allí no era. Jehová elige el lugar donde estaba matando a medio mundo. En el lugar de la ira. Se manifiesta la misericordia. Y en la cruz. Se manifestó la misericordia. La misericordia para todos los hombres. En lugar de la ira. Se convierte en el lugar de la adoración. En el lugar de la comunión. En el lugar de la restauración de las relaciones. Reconciliados con Dios. Tenéis paz para con Dios. Por medio del Señor Jesucristo. Los dos grandes pecados. Miren el trato de la gracia. Dos ofensas. Convertida en dos honras. Porque el amor no guarda rencor. El amor cuando perdona. Olvida. Y hasta recompensa. Ojalá que aprendamos. Si un día tú quieres saber lo que es perdón. Aprende de aquí. Hay que hacer. Honra que te hizo mal. En vez de decir. Lo perdono. Pero que pague por lo que hizo. No. Le voy a desear bien. Voy a contribuir. Voy a contribuir. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Hoy por el Espíritu. Yo comienzo de este lado. Mi hermano. Mi hermana. Mi amigo. El Espíritu de Dios. Que tanto te ama. Hizo que este mensaje. A través de este video. Llegar a tu vida y a tu casa. Porque el Dios que te ama. Que vela por tu vida. Te quiere ministrar esta palabra. Tan poderosa y tan profunda. Jehová quiere hacer una obra de restauración grande. Sanar tu interior. Y sacar de ti toda raíz de amargura. Jehová quiere decirte. Que Él te ve. En una manera excelente en Cristo Jesús. Y te dice. Ya no te condenes más. Porque yo no te condeno. Tus pecados te son perdón. Yo te perdoné ya. No te culpes más. Yo quiero decirte. Te dice Dios. Que tú estás llorando. Porque me ofendiste. Tú estás llorando. Porque tú crees. Que tu pecado es tan grande. Que yo no lo puedo perdonar. Déjame decirte. Que a mí me ofende más. Que tú no creas en mi perdón. Que el pecado mismo que cometiste. Porque yo pagué demasiado caro para perdonarte. Y ahora tú no lo crees. Estás cometiendo el pecado de Eva. Ella le creyó más a una serpiente que a mí. Y tú le estás creyendo más a tu conciencia. A tus emociones que a mí. Yo te digo que en Jesús. Tus pecados te son perdonados. Y en la gracia. Tú eres vista. Como yo veo a mi hijo. Te doy hoy. Las medidas excelentes. De la perfección. Que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.com El Amanecer.org Dios te bendiga.